Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto Costura y también la operación con dos personas mayores de mi canal, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Si queréis ayudar en cualquiera de estos proyectos podéis escribirme a mi número de whatsapp y hoy si nos vamos ya al lío de lío y agárrense que vienen curvas y curvas peligrosas. Si armó el lío, Noemi ex de Wilder publicó un video y luego es obligada a cambiar el título, madre mía es que esto de verdad, unos dicen que Wilder es el dueño de ese canal, por eso Noemi subió un video y aquí les voy a dejar la prueba para que veáis el título. El título que puso Noemi en el primer video y para que veáis como después a la pobre la obligaron a cambiar el título, porque el título que había puesto dice, No es justo que la casera vive en la casa que decían que era para mí y luego lo obligaron a cambiar el título y le tuvo que poner otro título, el que tiene actualmente. Madre mía, uno dice es que aquí que está pasando y después lo obligaron a ponerlo, lo hará por celos o por machista, por mi hijo y para él saldré adelante. Es que madre mía, de verdad que este es un lío, este es un rollo, esto no se entiende, luego el otro hace un directo poniendo bajo el suelo a Noemi, no se acuerda que Noemi es la madre de su hijo, no se acuerda que el que falló primero fue él. Es que la gente veo que no tiene memoria, creo que la gente solo tiene memoria cuando le conviene, porque no cuenta Wilder cómo conoció a Noemi. Wilder, cómo conociste a Noemi, no es por desprestigiar lo que voy a decir, Noemi, Wilder estaba recién venido a Estados Unidos, llegado como se diga, y entonces le pusieron una empleada, ¿y quién era esa empleada? Noemi y de allí surgió el amor, supuestamente Wilder ahí se metió con Noemi y se fueron a vivir juntos y tantas y tantas cosas, ¿vale? Y entonces Noemi le dio un hijo y todo iba muy bien, ellos ya llevan un tiempo separado porque lo de Wilder con Luchi es algo que se sabe y todo el jabalí lo sabe, ellos salen en el coche, andan en el coche, salen a comer, salen a pasear y hacen una vida como de novios, una vida normal, como que fueran pareja, entonces no es ninguna novedad, ningún secreto a vos, es todo el mundo, ustedes le preguntan en el jabalí si Luchi y Wilder andan, pues les van a decir que sí porque se les ve salir juntos, se les ve en el coche, la vida social que ellos hacen como pareja la hacen más afuera del jabalí, ¿vale? No salen ahí a comer al jabalí, ellos van más a la nueva y van a otros sitios, no sé como dicen que pueblo chico, infierno grande, puede ser que como el jabalí es tan pequeño y ellos quieren guardar las apariencias, puede ser, eso es lo que yo digo y eso es lo que a mí me han contado, la gente siempre cuenta cosas y por eso uno se entera de muchas cosas, no es que uno ande buscando ni ande pendiente de la vida de las personas porque yo lo que menos tengo es tiempo para andar pendiente, si sale o no a cenar Wilder con Luchi, simple y sencillamente la gente me llamaron y me explicaron y me dijeron no, no joven Mario, Noemi fue la sirvienta de Wilder, Wilder ahí se enamoró de Noemi, Wilder le está haciendo la casa a Noemi, Wilder le lleva el canal de YouTube a Noemi, Wilder y Noemi tienen un convenio, lo que pasa que Noemi se enojó cuando Wilder dijo públicamente de que él ama a Luchi y también porque supuestamente Noemi se ha enterado de que Luchi llega a la casa de Wilder por las noches y tantas y tantas cosas, fue que hicieron estallar la bomba y fue que hicieron que Noemi se enojara y Noemi grabara unos videos y Noemi contara sus cosas, pero como el canal no es el 100% de Noemi, Wilder se dio cuenta y privó el video y hizo a Noemi que cambiara el título luego después de que él hizo un directo donde intentó dejar a Noemi por los suelos, sí, porque intentó dejar a Noemi por los suelos, no notemos mentiras, ese es el machismo puro y duro, o sea que el hombre puede tener caseras, puede tener novias, puede tener amantes o como vosotros le llaméis, pero resulta que una mujer no, una mujer está mal vista y o sea que el que falló fue Wilder pero hay que echarle la culpa a la mujer, como siempre el machismo asqueroso, verdad, siempre echarle la culpa a la mujer y que el hombre salga victorioso, o sea que el hombre puede tener las mujeres que quiera, pero siempre la culpable va a ser la mujer ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona esto? Pues no lo entiendo, primero, él fue muy soberbio en el directo, no es una persona capaz de reconocer sus errores de pedir disculpas, sino que intenta siempre decir no, es que yo le descubrí mensaje a Noemi que no sé qué, que no sé cuánto no, no mientas, que lo tuyo con Luchi viene desde hace tiempo y Noemi se las tuvo que tragar dobladas y Noemi se tuvo que tragar los cuernos, porque eso es desde hace tiempo, vale, no es de hace dos o tres años cuando Luchi era mayor de edad, no, 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 así que no nos vengas a vender un amorío así, porque eso viene desde tiempo atrás así que hoy no nos intenten vender una película y tampoco nos intentes vender como a Noemi, como la mala de la película cuando tú sabes que Noemi no es la mala de la película, simplemente Noemi, lo que pasa es que Noemi es muy impulsiva la podemos los impulsos, pero no ha mentido, no ha contado ninguna mentira, ha contado la realidad y ha contado la mentira es normal que ella se sienta triste, es normal que ella se sienta frustrada, es normal que ella se sienta engañada porque tú y Luchi lleváis años, no es de meses, de dos, tres, cuatro meses, estamos hablando de años lo que pasa es que no hayas tenido el valor de hacerlo y formalizarlo, vale, hasta que no tuvieras el convenio firmado que tienes con Noemi para lo de tu bebé, por eso no había sido capaz de decirlo públicamente y porque supuestamente anda un rumor ahí que yo no sé, verdad, por eso no lo voy a decir porque yo hasta que no tengo la noticia 100% verificada yo no me tiro a lodo porque después recuerden que uno queda mal cuando solo habla por hablar sin tener ninguna prueba y nos podíamos extender tanto y podríamos hablar tanto y se podrían decir tantas cosas pero creo que Noemi ha sido muy clara, Noemi ha sido muy directa Wilder ha intentado callarla, ha intentado silenciarla, ha intentado comprar su silencio pero Noemi ha explotado como dicen y se ha puesto a decir verdades como puños le ha dado bofetadas con guante blanco a Wilder y Wilder no ha sabido salir, ni ha sabido ser hombre, ni ha sabido ser elegante porque él quiso desprestigiar a Noemi como un infiel, como una loca, como una posesiva pero al final la gente no se traga el cuento, la gente sabe la verdad porque lo tuyo con Luchi viene de años, de años, no estamos hablando de ahorita estamos hablando de años, cuando aún tú vivías con Noemi, vale, así que hay que tener memoria y no hay que mentir y hay que aceptar las cosas como un hombre de pies a cabeza pedir perdón, pedir disculpas, te enamoraste, pues sí que es pecado enamorarse, no pero hay que saber hacer bien las cosas, cuando tú tienes pareja y cuando hay una persona en común sí, correcto, las cosas se tienen que saber hacer y las cosas se tienen que saber decir y las cosas se tienen que saber encauzar hay muchos detalles y hay muchas cosas que la gente no se ha dado cuenta no se han dado cuenta pero aquí estamos para informarles, por eso yo les dejo la prueba del video como obligaron a Noemi a cambiar el título del video porque el video era fuerte y el título era muy, pero muy fuerte pero es que es la realidad, la realidad no la podemos tapar la realidad no la podemos ocultar y la realidad está ahí yo como les digo, yo no tengo nada en contra de Wilder porque ni lo conozco, ni él me conoce a mí aunque se hace memoria, pues tal vez, vale pero como les digo, la verdad solo tiene un camino y más rápido cae un cojo que un mentiroso más rápido cae un mentiroso que un cojo perdón que se me traba la lengua por eso hay que decir la verdad por eso no hay que engañar porque si no, todo va saliendo a la luz todo se va descubriendo y Noemi ahorita es un torpedo que va tirando, va tirando, va tirando y va a ir tirando mucha bomba y Wilder tiene que estar preparado tiene que estar preparado porque él inició la guerra y entonces Noemi no se va a callar y Noemi va a contar cosas que a muchos los va a dejar con la boca abierta por eso les digo agárrense que vienen curvas pero curvas muy, pero muy peligrosas madre mía lo que se viene madre mía por eso les digo que hay que estar preparados así que nada les voy a dar un consejo en general para ir terminando las cosas hay que saberlas hacer bien las cosas hay que encauzarlas y no hay que crear daños colaterales vale porque sabéis que una mujer despechada es muy peligrosa y más despechada y empoderada mucho por eso mujeres tienen que empoderarse y no callarse que estáis en el siglo XXI y su expareja o pareja no les tienen que decir lo que tienen que poner lo que tienen que publicar o lo que tienen que hacer porque vosotras sois libres empoderense y no vivan sumergidas a los hombres porque vosotras valéis mucho así que nada cuidaros mucho y bendiciones abundantes y suscríbanse a mi canal todos a suscribirse vale y los que no se quieran suscribir pues se pueden ir de mi canal no pasa nada así que nada cuidaros mucho y bendiciones abundantes y a suscribirse